Cumpliendo con su deber, carabineros de la segunda comisaría de Pozo al Monte, con sus diferentes operativos, obtuvieron muy buenos resultados. Indicar que durante este tremendo fin de semana o semana de vacaciones, semana de fiestas patria, para nuestro sector no tuvimos accidentes que lamentar. Sin embargo, para el sector de la comuna de Guarat, tuvimos un accidente, un volcamiento de un bus, con 32 pasajeros, de los cuales 30 resultaron lesionados, 7 graves, y el resto con lesiones de carácter leve, producto de un evento que ocurrió un derrama de combustible que había en el sector de la cuesta de Tileviche. Fue el único accidente que se registró en nuestra zona. Comparado con años anteriores, esta vez no se presentaron sucesos que lamentar. Se notó una gran mejoría en cuanto a los asistentes y afuerinos que se hicieron presentes en las ramadas de la comuna. Y por otra parte, el comportamiento de los visitantes a las fondas, a las ramadas que tuvimos en nuestro sector, también fue bastante acorde. Sin embargo, hubo algunos incidentes menores donde se notificaron las infracciones y la citación al tribunal respectivo. El operativo de fin de semana dice relación también con el cierre de ramadas. Los fonderos y ramaderos creo que se comportaron de muy buena forma, con un apoyo permanente hacia la labor que desarrolló Carabineros. Se espera que para este próximo año sea de igual manera, es decir, sin nada que lamentar y respetando las medidas correspondientes para esas fechas.